Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? No habéis dicho nadie, os habéis dado un aplauso aquí a los muchachos estos que están aquí con nosotros esta noche. Gracias, por favor. Gracias. ¿Está bien? Un tema dedicado al sur, de todo el mundo que son del sur, que somos del sur, donde está siempre la alegría. Hay poco dinero en el sur siempre, pero la alegría no me cae, ¿no? Dedicado a toda la gente de aquí del sur. Gracias. 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 Gracias.